profesional. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Agradecido en primer lugar con Dios porque nos ha librado de toda esta situación. Hoy reaperturando a la gente, a la familia vaquera, lo que son eventos taurinos. Como podemos ver, contamos la medida de bioseguridad para que la gente pueda estar tanto con seguridad en su salud y en su seguridad personal. Así es que nuevamente Inversiones del Sol está llevando eventos en la zona occidente del país. Agradecidos también con los amigos de la empresa de rodeos Rodríguez de Azacualpa Valle, el dueño de los toros, con Carlos Paredes, un amigo muy personal de la empresa de rodeos PCR, rodeo Catracho, que también está con nosotros. Para montar un evento como este, con buenos toros y buenos jinetes de todo el país. Sí, claro, gracias a Dios. Tenemos muy buena coordinación con los amigos de Occidente del país, con las diferentes compañías de rodeos y hoy agradecidos también porque está con nosotros Poder Norteño. Hace dos años, en marzo, se estrenó en esta tierra y hoy nuevamente Poder Norteño nos reabre los rodeos a nivel de Occidente, aquí en el 10-12 San Juan y Tibucá, con un gran grupo digno de admirar. Y tenemos muchos otros artistas más, a los dueños de los caballos de la ganadería o rancho Los Tres Potrillos que hoy nos acompañan. No, decirle a la gente que realmente hay que adaptarnos, hay que acostumbrarnos a vivir con la pandemia, con el COVID, pero la gente, no podemos estar evitando a la gente disfrutar de este tipo de espectáculos que llenan alegría y emoción a todo el que le gusta el rodeo, la monta de toros o el jaripeo. Muchas gracias. Es un montador de origen guatemalteco que siempre está presente en los diferentes eventos de rodeo a nivel de Centroamérica, muy importante para ustedes pues participar en este deporte lleno de adrenalina, que es un deporte sano. Primero que nada le doy gracias a Dios de estar en este lugar, vine por invitación de unos amigos y me siento lleno de satisfacción por el recibimiento que me han dado. Muchas veces uno llega invitado y uno llega a conocer gente nueva y eso es lo bonito que el deporte del rodeo a mí me ha dejado. También le doy gracias a las personas que han estado al pendiente de mí en mi carrera. Lastimosamente por la pandemia se trucaron muchos sueños, muchos anhelos, muchas metas, pero estamos aquí para retomar esos sueños, esas metas y seguir adelante luchando por lo que nos gusta hacer. ¿Cómo es esa experiencia sobre el TOR? ¿Alguna de las experiencias que usted para poder compartir con los que nos ven en este medio? Primero no inicié porque me gustara, yo inicié por necesidad. Yo tengo muchos compañeros que dicen que ellos iniciaron porque aman el deporte, mentira, todos iniciamos por una necesidad, pero gracias a Dios desde pequeño a mí me inculcaron que si íbamos a hacer algo, aunque sea tirar basura, teníamos que hacerlo bien. Y gracias a Dios el haber iniciado por una necesidad me llevó a cruzar fronteras, cosa que yo nunca imaginé, a llegar a tocar puertas de casas que en su momento por necesidad y ahora pues ya me toman como familia, eso es un logro impresionante, grande, eso es algo hermoso, conocer personas y llegar donde sea y que a uno los salude. ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Un gusto verte de nuevo, eso es maravilloso. Bueno, hay buenos toros y buenos colegas suyos hoy para montar hoy acá. Sí, veo unas caras conocidas en Guatemala, han llegado ellos a competir, yo a Honduras casi no he venido, pero sí veo a muchos muchachos incluso de acá de Honduras e incluso la ganadería, para mí es una de las mejores ganaderías de Honduras, ya los monté en el campo Agas, en otros rodeos a los que me invitaron a asistir y sí, las expectativas para el día es un rodeo que va a estar muy completo, buenos toros, buenos jinetes, lastimosamente cuando hay buenos toros muchas veces uno de jinete en dos, tres brincos y uno ya cayó, pero en eso se trata. Ya estamos listos, preparados, en lo que corresponde a mi persona, solo esperando que den el inicio. Ok, muchas gracias. Como el Pony, verdad que el Pony ya es un reconocido animador de rodeos de fama internacional, oriundo de Guatemala, pero sin duda, un placer de poder compartir con sus compatriotas aquí en Honduras. Muchas gracias a ustedes, para mí es un placer, luego de un año, digamos, de la pandemia, su vida hace, digamos, que va al 12 meses, hemos estado parados, todo el equipo a nivel nacional e internacional, vaqueros, narradores, empresas de rodeo, pero hoy le doy gracias a Dios por haberme permitido venir a Honduras luego de un año, estar acá en San Juan y Tibucá, gracias a Rodeo Profesional Catracho, al Tucán Paredes, a William Sánchez por recibirnos acá en este humilde lugar y hoy a disfrutar de un evento más de un rodeo profesional, con gente de Guatemala, comanda de Julián León Lara y la mucha gente nacional de acá de Honduras. Usted ya es como un experimentado conocedor de este rubro de los rodeos, cómo mira el ambiente, cómo ve los jinetes que ya son compañeros y los toros que están ahí en el centro. Bueno, es un placer juntarme con la ganadería que contamos hoy, la ganadería de Pedro Rodríguez, son toros profesionales de rodeos, hablar de rodeos es hablar de un monte americano, una mano, con prestal brasileño, prestal americano, el jaripeo pues ya quedó a monta de dos manos, es muy diferente. Hoy acá tenemos rodeos en San Juan y Tibucá, los vaqueros pues igual, algunos han estado trabajando en casa, entrenando, en barriles, saliendo a correr, porque por lo mismo no han ido rodeos, pero hoy comenzamos acá en San Juan y Tibucá, e invitarles a la gente, invitarles porque esto ya se va a activar, ya bendito Dios se salió la vacuna, esperemos que los gobiernos, estando acá de Honduras, Guatemala, igual en El Salvador, y comiencen a activar para que toda la gente pueda tener esa vacuna, y así están librados de esa gran enfermedad, porque esa enfermedad vino para quedarse. Nosotros tenemos que cuidarnos, somos nosotros los que tenemos que cuidarnos. Así que saludando a todo el pueblo hondureño, especialmente a la de San Juan y Tibucá, Santa Rosa, gente de Paera, de Gracias, todo el departamento de Lempira, el departamento de Cupán, departamento de Santa Bárbara, que estamos aquí los vecinos, y les saludo el Pony Guevara desde Guatemala, más de 15 años ya ahora en el medio del rodeo, el otro fin de semana estamos en Sonsonata, El Salvador, y el 3 de abril estamos también en lo que es Metapan, El Salvador. Muchas gracias, y vamos a continuar por aquí con algunos criterios también, sobre algunos otros animadores, algunos otros animadores hondureños que tenemos por aquí, que vamos a conocer un poco, criterios también. Bien, usted también es parte de la animación de Rodeos de Honduras, orgullosamente de estar aquí hoy en San Juan, en Tibucá. Muchas gracias, gracias a la teleaudiencia de ustedes, sí. Bueno, nosotros somos el Gusano de Honduras, somos hondureños, hemos representado nuestro país Honduras ya a nivel internacional, y hoy pues nos han hecho la invitación para hacer un pilotaje de estos eventos, porque nosotros somos de los rubros que más hemos sufrido por parte de la pandemia, pero gracias a Dios, yo sé que Dios es grande, Dios es único, y Dios pues lo sabe todo también, porque Él sabe las necesidades que nosotros como artistas, como transmitirle la alegría al público, pues es parte de eso, y hoy pues estar haciendo reflejado, y gracias a la autoridad también que nos están permitiendo hacer un pilotaje también, para poder disfrutar con mucha gente. ¿Cómo sería una animación ya en el campo ahí, imaginándose que ahorita acaba de montar y ya está listo para salir el jinete? Bueno, somos diferentes, ahí está mi compañero de fórmula, como es el Pony Guevara de Guatemala, nosotros somos locutores o narradores, como le llaman, porque esto es un rodeo americano, yo le puedo decir y hoy se viene o se presenta y al jinete tienen manga, y eso vamos viendo ahí también en las mangas o como le llamamos el rodeo americano, que esto se hace con jueces, es una diferencia entre rodeo y jaripeo, entonces nosotros lo que hacemos es el rodeo americano, esto quiere decir que los jueces, ellos van a catalogar el 50% al toro y el 50% a los jinetes, y eso es lo que nos hace que nosotros podamos ser el espectáculo, para que la gente disfrute. Muchas gracias. Bueno, más conocido como el gusano animador de rodeos, vamos a continuar con más reportajes sobre este evento aquí, en el gran rodeo profesional en San Juan, Intibucá. Estamos en las afueras del Coliseo, donde se realiza el gran rodeo profesional, en este municipio de San Juan, Intibucá, donde los espectadores van llegando sobre dos ruedas, sobre cuatro ruedas, a caballo, y aquí tenemos ya a las personas que están haciendo fila para poder ingresar. ¿Cuál es su nombre, amigo? Gustavo Castillo. ¿Qué significa para usted venir a presenciar hoy, después de mucho tiempo, el gran rodeo profesional aquí en Intibucá? No, pues es algo que trae alegría al pueblo, algo que por la pandemia no se daba, pero regresa y miro que la gente pues está emocionada y lógico que así tiene que ser, pues desde tanto tiempo, como le repito, volvemos a disfrutar de un rodeo. Vemos que la gente está ingresando, pues sin duda hay un poco de desconfianza, sin embargo todo el mundo quiere regresar, pues a los tiempos de antes y empezar a disfrutar. Claro, claro que sí, todo el mundo con sus medidas de bioseguridad y eso es lo mejor. Bien, muchas gracias. Es uno de los espectadores que está ya haciendo fila para poder ingresar. Aquí también tenemos en la taquilla, donde se realiza pues la transacción que hacen los espectadores para poder ingresar. ¿Cuál es su nombre? Jocelyn Vázquez. Es importante poder estar aquí al frente aplicando pues el gel y todas las medidas de bioseguridad a los espectadores. Así es, estamos tomando todas las medidas de bioseguridad para así pues sentirlos más seguros. Bueno, muchas gracias. De esa manera se aplican las medidas de bioseguridad en el ingreso al gran rodeo profesional aquí en Intibucá. Para todos los amigos, vamos a regresar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Branquias! ¡Branco! ¡Muchas gracias! 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 ¡Gracias! 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 Recuerdo que la victoria de San Parque Borito ¡Gracias! 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 ¡Mirre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Santa Bórbara! ¡Le abro! ¡Es! ¡Mi PISUELA! ¡Es! ¡Mi PISUELA! ¡Hasta cuerpo! ¡Hasta cuerpo! ¡Santa Bórbara! ¡Hombre! ¡Con una elección precisamente en su cara! ¡Ele dijo! ¡Hasta cuerpo! ¡Santa Bórbara! ¡Hasta cuerpo! ¡Hasta cuerpo! ¡Santa Bórbara! ¡Santa Bórbara! ¡Chiezo López! ¡Llamarse Ortega! ¡Es! ¡Llamarse Ortega! ¡Hasta cuerpo! ¡Y ahora decimos! ¡Santa Bórbara! ¡Hasta cuerpo! ¡Déjate el clima, Soque next! ¡Déjate! ¡Llamarse Ortega! ¡Mucho handle! ¡Mucho, like! ¡imo! de un gran vaquero, y se va a dar el lado de Yohua, porque también se viene el compañero, porque trae una bandera, tiene una bandera de rodeo profesional, acá atrás yo, hoy una dupla, es Jorge López, de Dulce Nombre, de Ibagi Rivera, de la Goya, de Gabruso, la dupla. RPC está hoy, a Jorge López, a Ailán Rivera, uno de los de Nombres, RPC, otro que viene, el Lago de Yohua. A ver que seguimos presentando los siguientes, Nacionales, López Corti Artura, hoy, las tierras de Lempina, Zolantes Lempina. López Corti Artura, como uno de los novantes, hace muchos años, hoy, como decimiero, hoy viene, sigue siguiendo su deporte, él es Amante Rodeo. San Marco, tiene San Marco, todavía no bien, señores, uno lo que viene, se agarra el siguiente, él es, Cristian El Chamello. Cristian León, López, que viene de San Marco, solo te meto tú, otro que dijo, yo soy presidente, también, que soy yo, Cristian León, dijo, Arias Reyes. San Jiris Reyes. Los tierras de San Marco. Hablando de la más que no hay, conocidos como el grito, él es Kudry, Kudry Brindale. Wattes, también hay en Guatemala, el salvador de los chastros. Nixu. Precisamente nace, AIAE, Paera y yo, Presito, a TREETIMINANDA. TREETIMINANDA. Bueno, señores, hoy presentamos el paquero, DIRJESUS DIOTORO, Nixu. Y desgrusa, ERE Nixu. y jesús el padre manuel subirana donde está la gente de Yoro Yoro, ahí se viene Oscar Furo la gente del Yoro México y Yoro ahí se viene Oscar Furo la gente del Yoro Foucault, Oscar dos representativos por parte de Transportes Alvarado ellos representaron a Honduras precisamente en Guatemala Jimmy Alvarado Jimmy, Jimmy Alvarado ellos son dos representativos de la Selección Nacional de Bajal a nivel de Honduras hagan mirar muy bien si se sienten en su asociación de Honduras son ustedes Fer y Fer en su asociación de Honduras y Fer Rodríguez hoy en día en la Selección Nacional de Bajal en Honduras representativos en Guatemala y como yo presento y me ayuda mi compañero Fony en la Tierra de la Primavera hombre hombre que ha estado representándonos hoy en México ha sido aquí en Guatemala y bendito Dios todos los tienen en Honduras hoy con el cero de Jimmy Alvarado de Jasmurte Alvarado es el Chapin y el la última Guatemala uno de los campeones extroamericanos es el presidente que tenemos y ahora comienza ya y la primera es hablar de Guatemala es hablar de Vicky 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 representante Rodeo profesional que están hoy como jueves es Tano Dímelo Sultano y ahora se viene Carlos Carlos de Tupac de Tupac ahí se viene la compañera su esposa acompañado del laboratorio clínico ahí en Santa Rosa de Cobana hoy la dupla perfecta de Rodeo profesional con Rancho bueno señoras y señores como organizadores se comina su campaña Selvi por parte de Rancho Dos Potrillos Río ahí se viene Julián Rolando Sancho Carrera organizador y uno de los ex montadores Óscar Zancatón Pareda ex montador y ahí se viene Río y de Rancho Dos Potrillos Selvi Potrillos le daño un fuerte aplauso a todo este equipo vaquero le daño un fuerte 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 el aplauso mi gente linda esta tarde no sé porque usted está huevado pero después de un año estábamos tristes encerrados y nadie estaría hoy fiestas de libres de ch... la oración del vaquero señor te invitamos a que convivas con nosotros de este sano espectáculo nosotros los vaqueros solo te pedimos nos protejas en los momentos difíciles cuando demostramos nuestras destrezas sobre un buen toro o un buen bote y así nos acompañas en este largo cabalgar de nuestras vidas para cuando se presente la última munda y nos llames a la gran final de tu presencia nos digas pasa tu boleto de entrada ya lo he pagado ya lo he pagado en este momento oh señor Santiago bendice la misa bendice el altar bendice el prestal con que estos jinetes hoy van a montar jesús jesús la clave es la realidad si o no es la realidad señores por eso yo mejor lo mantenga pagado si ahí no van a venir pura mierda ya si quieres ponerle clave ahorita vamos a aguanten esa mierda hombre venimos a pasarle a huevos si o no muchas gracias San Juan y Tibuca no se si alguno se ofenden que llegamos San Juan a ver el kite pero si conozco yo a este lugar a todo respeto pero venimos a pasarle de huevos los aburridos se me van a la mierda aquí solo gente que vino a disfrutar que te ruegue quien te quiera como dice coordinémoslo para que algunos pisados van adelante conmigo soy yo y ustedes me siguen que te ruegue quien te quiera que yo perante perante señorote te callo hey den un aplauso al dj venganle un aplauso al dj que bárbaro esos son los dj que necesitamos de rodeo pero para seguir con la chica de la queremos llamar al responsable que el gusano de Honduras y el pone que van esté acá a William Sánchez venga para acá William Sánchez una gran persona un ser humano tenemos ahí en el cielo a Alex Yoneri Ferreira que lo llevamos en el corazón así se llama este coliseo un fuerte aplauso para Alex Yoneri Ferreira hasta el cielo por favor gracias lo recordamos todos la familia Inestrosa lo reconozcan le recuerda autor Pero bueno, venimos a lo que venimos de Guatemala, de otros municipios que somos un pueblo educado, sano Y que hoy vamos a vivir una fiesta taurina de miedo Así es que a lo que venimos, a los 8 segundos, a montar Gracias a todos los patrocinadores, no los puedo decir porque hay dos anas El gusano en su lista, pero gracias de todo corazón Pero quiero saludar a un gran amigo de San Nicidio, allá está Los Francisco Martínez, toda la familia, gracias por venir También hemos estado por allá en San Nicidio Así es que, sigamos chupando y sigamos montando ¡Viva la fiesta taurina! ¡Bien, oye! Oiga, bien, al que no esté chupando, sí salves en la mascarilla Ahora que esté sin mascarilla, pero el de la pared está tomando, sí le tiranme la ley, el tope la poco, cerote Aquí le está desinfectando a cada lado Ahí viene con su casco protector Ahí Foforito le da la pasión Le da el movimiento Ahí está listo Los primeros matas Primera monta de la tarde, es el jugo que es dibujada Ahora dice el hizo Él dice que la puerta se abre La puerta se abre Le mete el reparo Ahí está listo ¡Vamos! Un cambio de derecha Lo que es que va a quedar rodeado A ver, a pesar de que hay frío, levanten la mano, una mano y una más Solo una mano, uno arriba Un arriba, uno arriba Deja, 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 deja ¿Qué está listo? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Acuervados está con el frío! ¡Vamos a ver Roseto! Roseto se prepara en el cúbico número uno El coquete Roseto está en el supuesto protector Ya viene con su chaleco El hijo de Lepina precisamente nace en esa tarde Ahora despidió el Pobriora ¡Uy que rico! Con el seguido del despacho de Gales Pinto y asociado ¡Lantiguo a las tres aguas! ¡Ahí se va a venir, se va a venir la moto con el bastidero! ¡Lujo al cubículo! ¡Hay movimiento flaco! ¡No se que ver! ¡Ay no! ¡Vamos bien a la mano entonces! ¡Ahí la pichofoní! ¡Oye, los amigos entonces se va a venir la moto! ¡Pero que cae el cuervo! ¡Los adelante va a ir a los cinco! ¡Esto de pieza de rodillas! ¡Los hay colocado! ¡Como ya se fue! ¡Ese cuervo! ¡Vamos a ver! ¡Como ya se fue! ¡Con este aplauso! ¡Como ya se fue! ¡Como ya se fue! ¡Como ya se fue! ¡Como ya se fue! ¡No me lo llevo! ¡Y tomarlo! ¡Me pone a la izquierda! ¡Me mete a la derecha! ¡Toro! ¡Que lo desacomoda! ¡Lo lleva la arena! ¡No murió ocho segundos! ¡Pero sí el aplauso del público! 4.65 es el tiempo el señor juez Carlos Paredes 4.65 un toro que le sale frontal es un cambio sobre izquierda no logra controlar el movimiento le baja el brazuelo derecho confiado bien trabajo de Piqui bien trabajo del puente vamos a ver Piqui usted imagina que sea suelo la que viene enfrente imagínese que es la suegra y que no lo quiere ver en la casa compa ahí se viene el M60 hombre que nace precisamente ya en la actualpa Santa Bárbara ahí se ubica en el M60 y baja sus piernas el M60 baja sus piernas él es el que decide por la puerta la puerta se apertura le mete el reparo nunca había hecho lo está metiendo rindo por las también con los cunejeros rindo por la gente que disfruta de una buena salimos ahí cuando estamos en Facebook saludistas y eso un 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 profesional y como y como dice a como platicando a la gente la cantamos vamos 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 hay movimiento en la banca hay movimiento en la banca entonces y ahí se viene Juan Carlos López que el dice que no entonces la puerta se abre debe de reparo y lo está metido que explosividad que torasos Pedro Rodríguez que torasos Pedro después de largo tiempo y que estos son los ponys oye mira cosa vos que pedazo de pedo eres un buen pensado papá los que meto mis compadres miren el micrófono ahí porque vamos a presentar caballo compadres que chulada compadres ahí está Rigo se llama el Chadan y eso es propiedad de de Pipe eh Rancho Santa María ahí está reconociendo la pista uno de los uno de los grandes ejemplares quiero decirle que este fue el primer transporte que tuvo el ser humano ahí es un caballo iberoamericano esto que nace precisamente allá en la península ibérica y nosotros los centroamericanos los sentimos orgullosos de que estos ejemplares fueron bajados precisamente ahí del tigre eh cuando la conquista si usted viera también la televisión estos caballos alaban un carruaje y fue la princesa Diana quien fue la que cenó un carruaje hecho en Alemania con caballos iberoamericanos compadres para que todos ustedes podamos disfrutar vamos a disfrutar sanamente compadre para que todo nos salga bien compadre porque tenemos mucho evento que estar disfrutando y hoy ahí está Diego metiendo a los laterales a este bonito ejemplar ahí laterales derechos laterales izquierdos hay distintos pasos hay un pasaje como le llamamos hay caballo así como la raza española iberoamericana y hoy presentamos este iberoamericano de rancho por ti dieron la salida y el modo sal y el modo sal y el modo sal y el modo sal por si un saludo y el modo sal de la edad de este rato santanía hoy dando lo mejor de ese vendaje de la vieja, yo que no la puedo echar y vos sí, vejate, regalme, un aplauso para Rigo, él es uno de los avestadores que tiene Honduras, lo hemos visto desde muchas arenas y hoy lo presentamos en esta bonita tierra de San Juan, gracias a los fieles patroñadores, gracias a los transporte de Ferrada de Olmi Ferreira, a Típicos Lacazoa, gracias a los supermercados, todo cheque. Y miren, ahí saluda al público de este lado, que bonito, ahí también miren, para la foto, Rigo póngale el sobrito ahí porque él es campesino también, este se llama comandante y ese es un chico chileo también, y miren, para la foto, para Facebook, ahí está, miren, qué bonito, lo bonito, lo bonito y lo bonito se aplaude, regalme un fuerte aplauso para el comandante Rigo. Y él descansa sobre el comandante ocho años de edad, un caballo iberoamericano, y ahí él sigue su manera de trabajo, se vuelve a montar, él soga al caballo porque la vía está enojada en la casa, y después le soga las nalgas al caballo. Ahí Rigo se para, saluda al público, el público lo aplaude. Así, lo despedimos al comandante, y despedimos a Rigo, y así lo despedimos con un fuerte aplauso del público. Para despedirnos, ponganle la chona, compadre, ponganle la chona, la chona, la chona, porque ahí... Buenas tardes, señoras y señores, somos RPC, ¿cómo dicen? Y arriba yo, 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 y arriba yo. ¡Eh, eh, vamos a ver! Buenas tardes, pa, 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 Rancho Santa María. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? apadre, chona. Todo la conoce, como el apu, ropa, chona. Su parido dice, ya no sé qué hacer con ella. Te arro Asianigo, black, y si se compran la botella. Te arro Asianigo, black, y si se compran la botella. Se arranja la banda con la primera canción. Y la chona luego luego busca bailadora. Y la chona luego luego busca bailadora. Están en qué bien hay que , la quezalda brinda, Bravo, bravo, chaola. Ahora si nos despedimos a Copacate, ocho años de edad. Fuerte el abrazo, fuerte el abrazo, el constante. Copa blanco, ahora mi copa gusana de Don Tomás. Bájamele, bájamele. Ya te lo he visto un poco, algo triste a usted, mi compadre. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Cuénteme. Quiero decirle, fíjese que yo no lo quiero decir. Usted me ha notado que yo soy triste, pero yo no lo quería decir. Bueno, es muy doloroso para mí. Quiero decirle que mi mamá siempre, ella me acompaña en todos los eventos. Y lastimosamente mi mamá está en el Mario Catarino Rivas en San Pedro Sula. Mi mamá está en cuidados intensivos, compa. Y yo quiero que me rega un aplauso a mi mamá que está ya en el Mario Catarino Rivas. A ver, le déjenme un aplauso, le déjenme un aplauso. ¡Limavera! ¡Descripción del periodo! ¡Guatemala! ¡Roma, que está! ¡Vamos por todos en México! ¡Loma, que representa a Guatemala en el Ferro Barrio! ¡Udi, Isabel Montúa! ¡Y yo sé la capacidad de un Mario Lara! ¡El banquero que viene! ¡Fiorno a ver todo! ¡Lalo, Lalo, 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 Lala! ¡Un Centroamericano, uno de los campeones centroamericanos! ¡Por ahora, Lalo, el escuadro Lalo! ¡Fiorno a ver todo! ¡Vamos! ¡Muy optimada! ¡Tres, dos, cuatro! ¡Y yo sé la capacidad de un partido! ¡Eso que está haciendo Lalo! ¡Está pajeando su petal! ¡Viene con su muerte! ¡Hombre que trae la sustancia en su guante! ¡Eso que se llamó petal! ¡Fuera y dos sentidos de petal! ¡Para dos! ¡Unica de El Foriara! ¡Vamos a la acción de los brazos entonces! ¡Vamos a la acción de los brazos de Reco! ¡Sí! ¡En un lado de la recuadro de Marietto! ¡Vamos a la Quintalense! ¡Y cualquier momento va a venir la persona de la puerta! ¡Sigue el trabajo del equipo de Marietto para ganar uno! ¡Y yo estaba en el resto! ¡Y tu compañeras de Sigo Fueces! ¡Está bien posicionado para solteros y frenómetro! ¡Junto a la que plara! ¡Vamos a la caja de las patas delantera! ¡Y daré en el rodeo! ¡Seguad y dibuja! ¡Ujo al bastinero! ¡Ujo al cubículo! ¡El Guatimala! ¡Y una de la rata! ¡Egeplastayazo recorreando la estrella izquierda! ¡Los de Quintalense! ¡Lessi de Quirate! ¡Los de la puerta! ¡Los de la peor! ¡Ooooh! ¡Aquí un 8 segundos! ¡Los de la peor! ¡Los de la peor! ¡Oucho segundos! ¡Vamos a ver! ¡Los de la cuidadosas WA! ¡Vamos! Hombre nacido, crecido en las sierras de Guatemala. Un de Quichelense de corazón. Vamos a ver lo que es Gerencia. Vamos Gerencia. Vamos a la entrevista, Fony. Hola, doctor. La verdad hemos estado parados por la pandemia en Guatemala. Le doy gracias a Dios aquí a mis amigos por la invitación. Se entendía hasta el nombre de ellos, pero de todo corazón, Jimmy. Gracias por la confianza en mi persona. También le doy a una que me ayudó a alguien que quería apostar por mí. Oye ahí. ¿Dónde está? Ahí está. Bueno, ahí está. Venga, venga para acá, venga para acá. Lalo, venga para acá. Quiero aclarar eso. Ella vino a apostar en contra de suya. Comparen. O sea que ella estaba apostando para que Lalo cayera. Eh, perdió su pista. Compadre, compadre. Usted, tanto que ha representado a Guatemala en Centroamérica también. Me contaron ahí unos pajaritos que también es bueno para hablar portugués. ¿Es cierto? No sé qué putas me dijo, pero lo voy a repetir. Ya le respondió en portugués, viejo. ¿Cómo dice? Ustedes quieren que pase. Ustedes quieren que pase. Bueno, vamos a decirle gracias San Juan y Tibuca. ¡Obrigado! ¡Obrigado San Juan y Tibuca! ¡Reguenme un fuerte! ¡Alaro! ¡Obrigado! ¡Obrigado lo que le dijo! ¡Ey! Ustedes creí lo que le dijo en portugués. ¿Qué plomo le dijo? ¡Bienvenido a San Juan y Tibuca! ¡No! ¡Obrigado! ¡No dijo obrigado! ¡Morinados están todos en San Juan y Tibuca! ¡Echale ahí! ¡Echale! ¡Echale a la izquierda! ¡Ahí ya está trabajando! ¡Echale a la izquierda! ¡Echale a la izquierda! ¡Echale a la izquierda! ¡El Us quieren comer! A San Juan y San Tiburto! A San Juan para Santa Barba! ¡El Pichuose! ¡A Santa Barba! ¡Oiga bien! ¡Esta son cuantos 5000 pesos de premio! ¡Vamos! ¡Hasta el suelo! ¡Hasta el suelo! ¡Hasta el suelo! ¡Y la buena mujer! ¡Y el Jason López! ¡Gracias, Jason! ¡Obrigamos usted que es catracho! ¡Ponete ahí, blanco! ¡Ponete ahí por la punta! ¡Ponete la punta! ¡Esperate, esperate! ¡Si yo hay una punta ahí! ¡Ya le vamos a poner la punta! ¡Esperen! ¡Mirá! Si no tenemos... Si no te ponemos la punta, por lo menos te la arrimamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya se viene el poder! ¡Gartillo! ¡Como dice! ¡Los veían los catrachos! ¡Los veían los catrachos! ¡Suelta! 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 ¡Ele a la playa! ¡Ele a la playa! ¡Ele, Jason López, gracias, hijo! ¡Bel trabajo, Jason! ¡Ele! ¡Ele, Jason! ¡Qué menú lo dice! ¡Hey! 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 ¿Vení, vení? ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! y 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 Con el culo, topar con el culo Acábala Porque quiere que Porque puede ser que con el culo Pero yo te tome Si me quieren partir Y no tienen con qué Me rompa Con el culo, con el culo Y me rompa Es que hay gente que me rompa Que no muere con el culo Con el culo La luces, la luces, la luces La luces Compadre DJ Hoy si yo digo que a mi me vale Es porque me vale todo Donde está la gente que esta noche Le vale, vale todo Compadre ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Porque me vale Y échale Échale, montillo Au No me importa lo que piensa la gente de mi Que si traigo el pelo de alguna manera Porque me gusta traerlo así Que porque escucho este tipo de música Sienta que te gusta oír Que si te gusta la gente de mi Me dicando lo que teหara Que eres tan chis Es que no sos cierto Pocinados, poquizados, poquinados Que si te importa de mi vida Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme Cómo vivir? ¡Huera! ¿Quién eres tú? ¿Cómo ver? ¿Cómo ver? ¡Vamos a ver cómo dice la voz! ¡Apáguenme la luz viejo! ¡Oye mi amor porque nos vamos con esa pichadera! ¡Vamos a ver! ¡Oye mi amor! ¡Oye! ¡Está la cara en Sanjuego y dibujá mi amor! ¡Aquí está! ¡Se la estoy pasando de puro de acuerdo! ¡Con la raza más chingona de Honduras! ¡El Empira! ¡Si yo me quedo con una de Honduras! ¡Si no se creen con la de San Juan, yo se la jampero! ¿Cómo dices? ¡Paro en la esquina! ¡Miría Valencia y todo! ¡Al ver la pasada! ¡De andarme los Giguos Lugos ¡Aven! ¡Paro en Horio de Lugos! ¡Paro en la esquina! ¡Solvería! ¡Adientemente la victoria! ¡Oh, yo! ¡Oye! ¡Date de mal! ¡ willing Se hagan puroír El viaje Porque te voy a llorar cuando te vayas, si alguna vez tenía que perdonar, tu este cariño ardiente como al fuego, si se ve el fuego se tiene que apagar. Porque te voy a llorar cuando te alejes, y digas que ya no regresarás, y es cierto que me duele que me dejes, pero como otras veces ya se me pasará, porque voy a llorar por tu abandono, si mis parientes somos lo mismo a mi edad. Sientes que tú ya habías tenido otros amores, y en su momento quise tanto como a ti, cuando alguien muere siempre se le manda flor, y tu hijo no se pasa a recibir de mí. ¡Motante blanco, comandante! ¡Mamá! 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 se crea con amor el llanto que lloró. Que se siente ser. Por eso es el que te abandona Y es que siempre así vas Lo que quiero Lo contigo A tu nombre a mi copa Porque dormí en tu nombre Y tus oídas Gracias por aquellos Que han hablado mal de mí Gracias por aquellos Que preguntan Haz por mí Que sigo acá Solo en Pariú En Pariú